Solución de problemas por leyes de Newton Para resolver problemas que implican las leyes de Newton siempre vamos a seguir el mismo procedimiento Primero, vamos a dibujar el problema Segundo, identificar todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo Tercero, usar la segunda ley de Newton, es decir lo que llamamos una ecuación de movimiento Y cuarto, vamos a resolver la ecuación matemática En este punto ya el problema físico estaría resuelto como tal Nos falta resolver únicamente el problema matemático Vamos a ejemplificar cómo se soluciona un problema que implica las leyes de Newton Entonces, un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal con fricción Sobre dicho cuerpo se ejerce una fuerza de 6 N en el sentido del movimiento Y este se mueve con aceleración de 2 m sobre segundo al cuadrado Si la masa del cuerpo es 1 kg, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de fricción? Entonces nos están preguntando cuánto vale la fuerza de fricción Vamos a seguir los pasos Primero, dibujar el problema Entonces dibujemos el problema Tenemos una masa, M, que se mueve sobre una superficie que tiene fricción Y sobre esa masa se está aplicando una fuerza F0 En este caso F0 correspondería a 6 N Segundo, vamos a identificar todas las fuerzas Entonces, supongamos que F0 va en el mismo sentido del movimiento Me lo está diciendo el problema Ahora bien, esa superficie tiene fricción Me lo está diciendo el enunciado Pero ¿hacia dónde va dirigida la fricción? La fricción siempre va a estar encargada de detener el movimiento Como esa masa se mueve hacia la derecha La fricción necesariamente deberá apuntar hacia la izquierda Y esas son las dos fuerzas que actúan sobre ese cuerpo en ese momento 3. Ecuación de movimiento Segunda ley de Newton Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton Entonces fuerza igual a masa por aceleración En ese caso, esa fuerza se refiere a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo Siempre la segunda ley de Newton se va a referir a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo En este caso, ¿cómo estará dado eso? Como F0 menos la fuerza de rozamiento ¿Por qué menos? Pues porque va hacia el otro lado Igual a masa por aceleración Entonces lo único que resta es resolver la ecuación matemática Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a aplicar los datos conocidos Ya sabemos que F0 vale 6 N La fuerza de rozamiento es nuestra incógnita La masa vale 1 kg Y la aceleración vale 2 m sobre segundo al cuadrado Lo único que resta es despejar la fuerza de rozamiento ¿Cómo? Esa fuerza de rozamiento está restando Pasará al otro lado a sumar Y ese 1 kg por 2 m sobre segundo al cuadrado Está sumando Pasará al otro lado a restar De tal manera que me va a dar que 6 N Menos 1 kg por 2 m sobre segundo al cuadrado Será igual a la fuerza de rozamiento En este caso, 1 por 2 2 Y kg por m sobre segundo al cuadrado Es lo mismo que decir N Entonces, al final obtendremos que eso nos quedará 6 N menos 2 N Y la fuerza de rozamiento o de fricción Será igual a 4 N Que era el objetivo al que queríamos llegar 7 N Gracias.